Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Rodolfo Márquez S. de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, en Nahuanaua, Estado Carabobo, Venezuela, siempre activos para ustedes. El día de hoy vamos con la cuarta clase de Ciencias de la Tierra para quinto año sobre el planeta Tierra como sistema. ¿Qué puntos estaremos desarrollando en esta clase? La Tierra, sistema perfecto. Interacción de la Tierra con su ámbito, interacción de la Tierra con la Luna e interacción de la Tierra con el Sol. A continuación. La Tierra, sistema perfecto. La Tierra es nuestra particular nave espacial y posee características que la hacen excepcional. Es el tercer planeta más cercano al Sol, el cual ejerce gran influencia sobre ella. Contar con un satélite natural. Estar conformada por cuatro capas, con materiales y dinámicas independientes pero capaces de interactuar entre sí. Y contar con uno de los líquidos más raros del universo. Cada aspecto por separado no es tan sorprendente, pero este sistema que es el planeta Tierra, ha evolucionado de manera tal en los últimos 4.500 millones de años, que ha logrado un equilibrio perfecto que la hacen óptima para la vida. Interacción de la Tierra con su ámbito. Los sistemas se caracterizan porque dentro de él se dan muchas interacciones entre sus componentes. La Tierra, al estar dentro del sistema solar, es influenciada ampliamente por el Sol, que la mantiene gravitando a su alrededor. Aquí debemos reconocer que una de las interacciones fundamentales con mayor alcance en el universo es la fuerza de gravedad, aunque es una de las más débiles de las cuatro. La fuerza de gravedad plantea que los cuerpos con masa son atraídos entre sí, mientras más volumen, mayor atracción. Por tal razón somos atraídos al Sol, cuya masa es 300.000 veces superior a la de la Tierra. La influencia que generan los otros planetas sobre la Tierra puede parecer insignificante. Pero Júpiter muchas veces sirve de escudo, pues su gravedad, al ser un planeta tan grande, atrae asteroides que son destruidos por la misma o impactan en ese planeta, evitando tal vez que entren hasta la parte interior del sistema donde está la Tierra. Y la Luna, al ser el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, sí ejerce influencia, especialmente sobre las mareas y algunas condiciones agrícolas. Interacción Luna-Tierra La Luna es la eterna compañera de la Tierra en su viaje alrededor del Sol. Hay varias hipótesis sobre su creación. Una expresa que fue creada a partir del material terrestre que fue arrancado por un cometa. Otra que fue un cuerpo que chocó contra la Tierra explotando y sus restos se reagruparon creando al astro lunar. Lo que sí es cierto es que la Luna es un satélite bastante grande en proporción a la Tierra. Por tal razón el fluido, la fuerza gravitacional que circula entre los dos, manteniéndola a nuestro lado, genera influencias notables sobre el planeta, como las mareas. Este fluido gravitacional es capaz de subir el nivel del mar diariamente, generando la marea alta, reconociendo que la marea baja es su estado normal. En el caso de los eclipses, hay dos. El solar sucede cuando la Luna obstaculiza el paso de luz solar a la Tierra, oscureciendo o generando una sombra en una región determinada del planeta. Mientras que el lunar es cuando la Tierra obstaculiza por completo el paso de luz solar que es capaz de reflejar la Luna, así que ésta deja de ser visible o se hace rojiza por la luz que es capaz de reflejar de nuestro planeta. Interacción Sol-Tierra Dentro del Sol se da un proceso termonuclear que transforma al hidrógeno en helio. Aquí están presentes dos interacciones, la nuclear fuerte y la débil. Cuando se da este proceso suelen ocurrir grandes desprendimientos de energía, que se manifiestan en el exterior como llamaradas. Por lo general, el Sol emite rayos X, gamas, ultravioletas, que son absorbidos por nuestra atmósfera. Pero cuando surgen estas llamaradas, estas huleadas solares, vientos solares intensos impactan sobre nuestra atmósfera, ocasionando incendios forestales y modificando el campo electromagnético de la Tierra, generando las auroras boreales en el norte y australes en el sur. Pero bien, ¿por qué solo se ven allí? El quinto estado de la materia es el plasma, similar al estado gaseoso, pero con partículas ionizadas, es decir, con carga eléctrica. Los vientos solares vienen en estado plasmático y cuando chocan con la magnetósfera o la capa electromagnética de la Tierra, son atraídos hacia los polos. Después de ver el video, deben realizar las actividades señaladas al final y especificadas en su planificador. Esta fue toda la clase de Ciencias de la Tierra sobre la Tierra como sistema. Soy el profesor Rodolfo Márquez S. Muchas gracias.